Invítame a seguirte, invítame, solo invítame, instígame con la mirada, hazme saber que quieres, dime, hazlo patente, descúbrete de frente, levántate de la silla, toma mi mano y describe un círculo con tu cuerpo, con tu lenguaje corporal, no solo muerdas tu labio, abalánzate sobre el deseo, dale la latitud a lo proscrito, entrégate, te imploro, pausa, abrazo, roce y altura, tu estatura, otra vez el porte al andar, tu vestido ondeando al caminar, el despliegue de tus piernas torneadas, el color de tus mejillas, toda tú enmarcada, y yo, bebiendo café, expectante, reiterante, humeando como el café observando, mientras tú, suficientemente una dama, observando furtivamente mi mano, como esperando un movimiento cruzado, pero el itinerario no fue suficiente, nos despedimos con ansias de volver, hasta siempre, dijiste otra vez, y me fui con esas palabras, recordando una canción.